Que el destino vuelva a poner en hoja en blanco aquella canción Y a conigero donde quiera que voy Llevo en mi equipaje una nueva canción La vida es bella y se vive hoy Porque mañana tal vez no es todo Hoy mi destierro es elegido, sanar heridas es esencial Tomar distancia de lo que hace mal, buscar la calma lejos del ruido Sin renegar de donde he venido, quedan afectos que siempre están Gentes sinceras que sin juzgar, abren camino a su corazón Libres mi alma en cada pintón, nuevos tesoros a valorar El ser paciente será virtud Muere el invierno y nace la luz Y aunque se alarga y dura la espera Siempre renace la primavera Hay un camino Estar en paz Con uno mismo y con los demás Equivocarse Por intentar No arrepentirse Al mirar atrás Sentir la dicha de haber vivido Andar caminos como has querido Que te has hundido y has aprendido Y has vuelto a hundirte pero has crecido En la cornisa ver el vacío Tocar el fondo y tocar el cielo Mirando lejos, tomando riesgos Es lo contrario a una vida quieta Porque estar quieto es como estar muerto Ser condenado al más duro olvido Que respirar no te hace estar vivo Más si el recuerdo de los amigos Y a coligero donde quiera que voy Llevo en mi equipaje Una nueva canción La vida es bella Y se vive hoy Porque mañana Tal vez no estoy Muchas gracias Tu poesía se florece En la noche de la vida Si lo oscuro mato al verde Y la esperanza del día Si pudiera te lo juro Nunca más te cantaría Pero vos te haces presente Todo el pueblo no son mías O sea hermana de otras tantas Chacareras mal nacidas A que sueñan los poetas Para las almas sufridas Todas las almas sufridas Para las almas sufridas Tal vez no estoy Más esperanza del día En la noche de la vida La vida es un momento En la noche de la vida Pero tú no estás Calera las almas sufridas Se que te haces listas Y la esperanza del día Sos la risa del tirano al ganar otra batalla Sos relincho de alma mula, ruido y cadena entre tus patas Te apareces cuando matan, cuando las tierras nos quitan Cuando se mueren de hambre, las inocentes guaguitas Chacarera mal nacida, indeseable mala vida Te apareces cuando riegan, la tierra de agua podrida No vendrán a buscarte, tus hermanas las sentidas Chacarera va a quitarte, lo que robaste a la vida Gracias Gracias Este es el fin, ya lo presiento El fin de estos oscuros tiempos, renacer Muertos y heridos, conflictos y guerras sin sentido Lo esenciales, lo prohibido La 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 Una humanidad avanzada, conectada con lo natural que percibir. Hijos y hermanos que heredan la tierra que sembramos. Su esperanza cosechamos. La, 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 la. Hijos y hermanos que heredan la tierra que sembramos. Su esperanza cosechamos. Presenciaremos los días donde el miedo sea enfrentado y vencido por nuestra luz. Muchas gracias. Bueno. Si una nube de tormenta se aproxima cuando invada la tristeza en tu interior. No debes temer, todo va a estar bien. Sabes donde estoy, solo ríe y ve. Mirarás al mar y me oirás cantar esta zamba que aquel viento te traerá. Los primeros pasos en tu compañía en el campo que es mi infancia y tu jardín. Y hoy me encuentro aquí, muy lejos de ti, recordándote y cantándote. Tú me diste el corazón, todo tu amor y la razón. Madre mía, te debía una canción. Mi madre es una caja musical de boleros y tristezas. Es el impacto contra mi espejo, la llamada mensual, ese beso seco. Mi madre es el café tinto, la voz dulce hecha canción. El ojo agudo encercando la aguja, las manos de su madre cortando la tela. La canela, los clavos y el anís estrellado nadando en el papelón. Mi madre es el reflejo que veo con asombro en mi espejo. La llamada mensual, ese beso en anhelo. Sos ternura con bravura y rebeldía, la alegría de los tuyos prioridad. Y defenderás con tu libertad, la felicidad de vernos brillar. Si soy lo que soy, es por tu querer y tu acompañar en mi caminar. ¡A la vuelta! Los primeros pasos en tu compañía, en el campo que es mi infancia y tu jardín. Y hoy me encuentro aquí, muy lejos de ti. Recordándote y cantándote, tú me diste el corazón, todo tu amor y la razón. Madre mía, te debía una canción. Tú me diste el corazón, todo tu amor y la razón. Madre mía, te debía una canción. Madre mía, te debía una canción. Bueno, no... Madre mía, te debí una canción. Buscando voy encontrando, a paso lento marchando Amaneciendo destino, nuevo rumbo por transitar Transitar la vida misma, rebeldía hecha camino Junto a mis seres queridos, brindar por los que no están Están despertando el alma, compartiendo la esperanza Sabiendo que la alegría se remonta en la verdad Verdad que se torna urgente, saber dónde está mi gente Y que paguen los culpables por su gracia criminal Las calles están llorando, reencuentro un 20 de mayo De amores se hacen silencio hasta que un grito dice presente Presente está la conciencia, los viejos dejan su esencia Y el joven toma la posa del poder de la memoria Memoria, pensamiento, dejando claro el ejemplo Del lado del enemigo estará el que no toma partido Partido no es partidario, a banderas no me arraigo La minoría es mi raza, horizontal es mi libertad Muchas gracias, hasta la vuelta